Todo el día me acuerdo de ti Me acuesto y me levanto así Yo no sé qué cosa rara está pasando Todo el día me acuerdo de ti Cierro los ojos y me acuerdo de ti Escucho música y me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero Ser solo tu amigo Estoy aburrido de estar tan solito De esa pesadilla quiero despertar Si tú supieras cuánto me enloqueces con Ana María Con tu vestido cogeando el viento todito el día Si tú supieras cuánto me enloqueces, Ana María Me desespero, ya no aguanto más, quiero que seas mía Subo al micro y me acuerdo de ti En la cancha me acuerdo de ti De vuelta a casa y me acuerdo de ti Tiro la luna y me acuerdo de ti Estoy durmiendo y me acuerdo de ti Hasta en el baño me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Estoy aburrido de estar tan solito Esta pesadilla quiero despertar Si tú supieras cuánto me enloqueces, Ana María Con tu vestido cogeando el viento todito el día Si tú supieras cuánto me enloqueces, Ana María Me desespero, ya no aguanto más, quiero que seas mía Estoy aburrido de estar tan solito Esta pesadilla quiero despertar Si tú supieras cuánto me enloqueces, Ana María Con tu vestido cogeando el viento todito el día Si tú supieras cuánto me enloqueces, Ana María Me desespero, ya no aguanto más, quiero que seas mía Me acuerde de ti, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti